Buenos días, tardes o noches, profesor. A continuación, junto con mis compañeras, les vamos a presentar sobre el tema de dinámica cardiovascular a través de su simulador. Los objetivos en esta presentación son, primero, entender conceptos clave como lo son flujo sanguíneo, gradiente de concentración y resistencia. Segundo, ahondar en este último término y los factores que lo afectan, describir la ecuación de Paucelli acorde a la dinámica cardiovascular, y por último, abordar este tema mediante el simulador de mecánica de bombeo. Como bien se sabe, la sangre fluye a través de nuestro organismo, repartiendo nutrientes y limpiando toxinas. La vía que cubre más espacio en este trámite es la circulación mayor. En esta, el proceso parte desde el ventículo izquierdo, al este bombear sangre a través de la aorta a todo el organismo, pasando por los capilares, gracias a los cuales se produce el intercambio de gases, pasando por la vena cava y finalmente llegando a la aurícula derecha. También está la circulación menor, que cubre una zona más pequeña. En este caso, cubre del corazón al pulmón y viceversa. Esta comienza por el ventrículo derecho, por donde la sangre sale sucia, por así decirlo. Llega hasta la arteria pulmonar que conecta con el pulmón, que posee estructuras llamadas alveolos que se encargan de limpiar esta sangre. Esta sangre sale por las venas pulmonares hacia su destino final, la aurícula izquierda. Flujo sanguíneo es la cantidad de sangre yectada por los ventrículos a la aorta por minuto. Este puede ser laminar o turbulento. Un flujo laminar significa un flujo tranquilo y suave, en cambio, uno turbulento es de manera brusca. La ocasión presentada al principio permite calcular el flujo sanguíneo, que es pi, la diferencia de presiones en los extremos de los vasos sanguíneos, radio elevado a 4, partido en, o dividido en 8 por la viscosidad por la longitud del vaso. Factores que afectan al flujo sanguíneo. Radio. Si aumenta el radio del vaso, aumenta el flujo sanguíneo. Viscosidad. Si aumenta la viscosidad, disminuye el flujo sanguíneo. Longitud. Si aumenta la longitud del vaso, disminuye el flujo sanguíneo, debido a que la viscosidad y la longitud están inversamente proporcionales al flujo sanguíneo en la ecuación y el radio está directamente proporcional. Parte experimental. Componentes del simulador. Recipiente izquierdo, recipiente derecho, tubo, radio, viscosidad, longitud, flujo y registro de datos. Bueno, para la parte de los componentes del simulador nos muestran dos tipos de vaso. Uno es la fuente y el otro el destino. Y al medio se ve que está la bomba, del cual salen dos tubos que representan el tubo de flujo ajustable, el cual se puede ir ajustando en la parte donde sale rayo del tubo de flujo. También están los golpes máximos, el volumen de la bomba y como todo simulador, el registro de datos. Para seguir con la parte experimental, se verá estas actividades a través del simulador. Para la actividad uno, consisten dos recipientes con una presión dada, en la cual la sangre pasa por el tubo, que representa un vaso sanguíneo. Al momento de realizar las variaciones de presión, se observa que a mayor presión hay un mayor flujo. Esto nos dice que a diferencia de la presión en los vasos sanguíneos es determinada por el corazón en la sístole y la diástole, permitiendo que la sangre fluya. Para la actividad dos, se ocupará la ecuación del flujo sanguíneo. Esto nos indicará que aunque haya un pequeño cambio en el radio del vaso, puede causar un gran cambio en el flujo sanguíneo. El vaso es directamente proporcional al flujo, lo que quiere decir que entre más grande sea el radio, más flujo sanguíneo habrá. Y entre más pequeño sea el radio, menor será el flujo sanguíneo. En la actividad tres, se observó el efecto de la viscosidad sobre el flujo sanguíneo. Y como podemos observar, se obtuvo un gráfico decreciente, el cual indica que la viscosidad de uno, el flujo es mayor en comparación con la viscosidad de diez, que presenta un flujo menor. Por lo tanto, esto puede conllevar enfermedades como el cáncer de sangre o la policitemia vera, debido al exceso de glóbulos rojos, el cual espesa la sangre y reduce el flujo, pudiendo generar coágulos sanguíneos. A continuación, en la actividad cuatro, se observó el efecto de la longitud del vaso sobre el flujo sanguíneo. Y como podemos apreciar en el gráfico, mientras más grande sea la longitud del vaso, menor será el flujo. Esto ocurre porque la longitud del vaso depende de la edad de las personas. Luego, en la actividad cinco, se vio el efecto del radio del vaso sobre la bomba. Y como podemos observar en el gráfico, a medida que aumenta el radio, el flujo sanguíneo asciende considerablemente en forma de curva. Esto porque el radio tiene la capacidad de dilatarse. Ahora, en la actividad seis, se vio el efecto del volumen sobre la bomba. Y se obtuvo un gráfico horizontal, debido a que el flujo se mantuvo constante a pesar de las variaciones de volumen sistólico. Esto ocurre porque el corazón mantiene la misma cantidad de sangre. Actividad siete. Aquí se estudia la compensación que realiza el sistema cardiovascular cuando el radio en vaso sanguíneo disminuye. En primer lugar, se fijaron ciertos valores para generar datos de referencia y luego se disminuye el radio del tubo derecho. Al comparar, se observó una disminución en el flujo. Luego, para poder igualar este flujo al de referencia, se concluyó que la solución más eficaz era aumentar la presión del recipiente del medio y aumentar el radio del tubo izquierdo. Actividad ocho. Utilizando también los datos de referencia, se comparó el efecto de la disminución del radio del tubo derecho frente a la del radio del tubo izquierdo, y se observó que el flujo sanguíneo disminuye en ambos casos. Por otro lado, al disminuir la presión en el recipiente de la izquierda, el flujo disminuye y en el recipiente de la derecha, el flujo aumenta, ya que el recipiente de la derecha pone menor resistencia a la presión ejercida por la bomba. Sin embargo, si aumentamos la presión en el recipiente de la derecha, el flujo disminuye, ya que el recipiente pone más resistencia a la presión ejercida por la bomba. Conclusión. A través de los experimentos del laboratorio del programa Fisiex, se comprendieron algunos de los conceptos de la dinámica cardiovascular, como el gradiente de concentración, el flujo sanguíneo y la resistencia, y los factores que lo afectan. También, mediante la ecuación de Poiseu, se pudieron identificar los factores que alteran el flujo sanguíneo, y de esta forma se comprende también la importancia de estos dos parámetros y cómo su modificación tiene un gran impacto sobre el funcionamiento del sistema circulatorio, pudiendo llegar a producir diversas patologías.